Tienes razón, tienes que darle una nueva oportunidad, tienes que probar. Sí, sí, es verdad, pruebe, pruebe. Y si no funciona, bueno, pues por lo menos conoció el otro lado del charco. Sí, chao. Qué difícil. Y todo lo aprendí de ti. Desde el primer beso, la caricia y el abrazo, la pasión desenfrenada y animal. En tus ojos yo veía mi verdad. Y en tu cuerpo yo perdí mi libertad. Y me preguntas si te amé, yo que el alma te entregué. A todas horas. ¿Por qué quieres hoy volver y saber si aún te amo a ti? Tu partida me dolió, casi, casi me mató. Pero aún sigo vivo. El milagro sucedió y el amor me rescató de ti. Y hoy de nuevo soy feliz. ¿Te casarías conmigo?